Seis pandilleros fallecieron en los departamentos de La Paz y Cuscatlán. En el cantón San Nicolás del municipio de Monte San Juan, cuatro presuntos pandilleros perdieron la vida en un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional Civil. Una llamada fue la que alertó a las autoridades de la presencia de los sujetos reunidos en una casa del referido cantón. Entre policías y estos delincuentes. Ellos prácticamente le tienden una emboscada a la policía, los estaban esperando. Son sujetos que ya tienen orden por homicidio, tienen órdenes policiales, son reclamados. Preliminarmente, tres de los fallecidos fueron identificados como Cristian Danilo Sánchez de 22 años, René Alonso López de 22 y un menor identificado como Darío Sigüenza de 14. Mientras en el municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, dos hermanos fallecieron dentro de un microbus privado en la carretera del litoral en el puente Los Zacatillos. Los fallecidos fueron señalados por las autoridades como pandilleros del lugar y fueron identificados como José David y Luis Enrique Amaya de 19 y 18 años respectivamente. Según la policía, ambos hermanos se dirigían a cometer ilícitos en el microbus y fueron atacados en un taller en el kilómetro 57 por pandilleros contrarios. Con imágenes de Joaquín Chacón y Juan José Portillo, laprensagrafica.com